Terminó el juicio entre Johnny Depp y Amber Hart y te voy a resumir todo. Amber Hart difamó a su ex esposo cuando contó en un artículo que ella era víctima de abuso doméstico. Por ello, Depp la demandó exigiendo que le pagara 50 millones de dólares, ya que no era verdad y eso lo hizo perder muchos trabajos. Amber lo contrademanda por 100 millones de dólares. Después de seis semanas de juicio, el jurado concluye que Amber efectivamente difamó a Depp y la hace pagarle 15 millones de dólares. Por su parte, Johnny Depp también deberá pagar a su ex esposa 2 millones de dólares porque su abogado la difamó al mencionar en una entrevista que las declaraciones de la actriz eran un engaño. Convirtieron su vida y sus intimidades en un reality show de lo más oscuro y penoso. Para mí, ambos perdieron. ¿Tú qué opinas? Comparte este video y no olvides suscribirte al canal de Juan Carlos Valerio. Nos vemos en mi próxima colaboración. Gracias. Gracias. Gracias.